Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto Archie Indie Gepto, E-N-A-D-Gepto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto Archie Indie Gepto, E-N-A-D-Gepto Dancin' a D-Gepto, E-N-A-D-Gepto Archie Indie Gepto, E-N-A-D-Gepto En el ghetto el party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese ba...